La prensa solo debe de dar la noticia sin tomar partidario para ningún lado, pero creo que les falta un poquito de educación. Un traje no hace realmente la educación de una persona. Ven aquí para visitar estos barrios muy ricos y estar aquí en la frontera. Aquí vemos cómo los confronta a que vengan por él a ese puente. Bienvenidos a México en marcha de manera rápida. Te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives en la campanita de las notificaciones. Las cosas se pusieron color de hormiga para el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, quien ya se ha investigado tanto en México como en Estados Unidos. Y esto ha traído, por supuesto, la atención del propio presidente López Obrador y, por supuesto, también del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay que decirlo con todas sus letras. La agencia estadounidense DEA ya investiga al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, de acuerdo a diversos medios informativos. Y pues vamos a ver en qué consisten estas acusaciones. Además, te platico que lo acusan también de fabricar crímenes, de modificar escenas para incriminar a distintos personajes de la vida política y que hoy están en prisión. Vamos a ver un caso muy particular que vienen desde Estados Unidos que implican al gobernador García Cabeza de Vaca. Así que todos los detalles aquí en México en Marcha. Por supuesto, también tenemos algunos videos. Así que quédate con nosotros que ya comenzamos. El primer caso del que se le acusa es de haber sostenido reuniones con este personaje de la delincuencia organizada de apellido Guzmán. Esta información la puedes encontrar en el sitio de Regeneración Nacional. En febrero de 2012, en Cabo San Lucas, Cabeza de Vaca y Genaro García Luna, también Guzmán, tuvieron una reunión. De acuerdo con las investigaciones del periodista Óscar Valderas, se indica que el expediente con tal folio del Bureau Federal de Investigación que pasó desapercibido por un largo tiempo. En dicho expediente se detalla con precisión la larga reunión que sostuvo el actual gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, con el líder de la organización delincuencial. En el texto que obtuvo el periodista fue redactado en junio de 2015 en la oficina del entonces cónsul de Estados Unidos, el Matamoros, Tamaulipas, Tobin Bradley. Aunque dicho documento parecía quedar en el olvido, ahora es texto que confirma el estrecho lazo que mantuvo el panista con uno de los principales líderes de la delincuencia en aquel entonces. Y esto también se revela la existencia de al menos una cuenta en las Islas Caimán, cuentas que sirven para esconder dinero, pues tomado a través de actos de corrupción. Además detallan que los viajes familiares que ha hecho este gobernador a paraísos fiscales. Pues así las cosas con las acusaciones a Estados Unidos y también en este medio de comunicación denominado El Mañana podemos encontrar dicho este encabezado que señala que particularmente el gobernador de Tamaulipas fabricó algunos delitos para meter a presión a algunos de sus opositores. Como siempre hacen los del PAN o los del PRI, tratando de acabar con sus opositores políticos mediante llevarlos a prisión. El gobierno de Tamaulipas fabricó pruebas falsas contra la abogada Susana Prieto como parte de una persecución política del gobierno estatal que intenta limitar los derechos laborales de este estado. Acusaron más de un centenar de congresistas de Estados Unidos enviada en una carta, perdón, enviada al gobierno del presidente López Obrador. No lo digo yo, no lo dice este medio de comunicación denominado El Mañana, lo dicen algunos diputados de Estados Unidos. Los congresistas enviaron el oficio al gobierno mexicano en el que acusan al gobierno de Tamaulipas y de Chihuahua de menoscabar los derechos de los trabajadores y su derecho a defender unas mejores condiciones laborales. Acusaron también al gobierno de Tamaulipas de iniciar una persecución política contra la activista y abogada mexicana Susana Prieto y aseguran que fabricaron acusaciones sin fundamento para reprimir los derechos de los trabajadores mexicanos. Esta abogada es una activista que luchaba por los trabajadores, por los derechos para que se le respetaran, los derechos que marcan la Ley Federal del Trabajo y la Constitución en su artículo 127 y que en el estado de Chihuahua y en el estado de Tamaulipas pues habían quedado en el olvido. Esta abogada había alzado la voz por todos los trabajadores y a cabeza de vaca no le gustó, así que le empezó a inventar delitos para quitarse esa piedra del zapato. La persecución de la abogada laboral mexicana Susana Prieto Terrazas por parte de los funcionarios de Tamaulipas y de Chihuahua. Y esto es lo que pusieron en la carta. Prieto fue arrestada en junio por cargos falsos relacionados con sus esfuerzos por registrar un sindicato independiente para los trabajadores de la planta de autopartes de Eucardone y solo fue liberada a través de tres semanas de detención sin fianza. Las condiciones de su liberación requieren que deje la defensa laboral en Matamoros por más de dos años y sea trasladada al estado de Chihuahua donde el gobierno estatal ha emitido órdenes de arresto. Y esto es lo que expusieron en dicha carta. Este es el caso de Susana Prieto Terrazas y si gustan vamos a ver algunas manifestaciones que se han llevado a cabo en su nombre. Como pueden ver... Manuel López Obrador, benditas redes sociales, verdad, porque son las únicas que han hecho ver cómo ha pasado el movimiento 2032, todo lo que nos han hecho, tanto persecución, tanto difamación para los obreros, también para nuestra abogada que hay empresas chayoteras como este de Azteca, que la ha difamado de una forma muy cruel sin pensar que es una mujer y tiene sus familias, tiene sus hijos y creo que eso no se vale. La prensa debe de ser parcial, la prensa solo debe de dar la noticia sin tomar partidario para ningún lado. Pero creo que les falta un poquito de educación. Un traje no hace realmente la educación de una persona. Pues esto es lo que dijeron cuando detuvieron a Prieto Terrazas. También decirte que siguen en su lucha. Este Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras de Industrias y Servicios siguen en su lucha por conseguir mejores condiciones laborales. Dicha lucha que ha sido en determinado momento aplastada por el propio gobernador de Tamaulipas, por el gobernador de Chihuahua y por otros quienes, por cierto, se reunió en su momento con funcionarios de Estados Unidos y no se tocó el tema en absoluto. Hay un video en el que vamos a mostrar en algunos momentos más, en donde se muestra cómo fue esta reunión de los funcionarios en la propia frontera de Estados Unidos y se escucha a Cabeza de Vaca mencionar algunas palabras en inglés. Vamos a escuchar lo que se dijo. Esta es la voz de Cabeza de Vaca. Y aquí vemos cómo los confronta a que vengan por él a ese puente. Sin duda alguna, Cabeza de Vaca dice que no tiene miedo porque es gobernador. Y bueno, pues las cosas se están dando así en esta investigación que le están llevando en contra de Cabeza de Vaca, en todo este completo enrollo, en los problemas que está metido este gobernador. Esperemos que en algún momento recapacite y que permita que los trabajadores accedan a derechos de mejor calidad y por supuesto que aclare qué estaba haciendo en aquel momento reunido con las organizaciones delincuenciales y que permita en su momento a una persona honesta llegar al cargo porque no es posible tener gobierno relacionado con la delincuencia organizada cuando uno de los principales problemas de nuestro país es precisamente la delincuencia. Pues amigos y amigos, estamos llegando al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!